Y hoy les vengo a traer un mensaje de esperanza, pero de esperanza fundada, porque en esta última etapa de la campaña las cosas empezaron a cambiar. Y en esta etapa, que es aquella en la cual todos tenemos que exponer nuestras ideas, fundamentarlas, exponernos nosotros, es que las cosas empiezan a andar mejor. Es que el viento empieza a soplar a favor. El próximo 26, cada uno de nosotros, cada uno vamos a tomar una decisión trascendente con nuestro voto. Este 26 les pedimos a todos que antes de votar, comparen. Comparen candidatos, comparen programas, comparen propuestas, comparen experiencia, mediten, lo piensen. Nosotros sentimos que tenemos el mejor programa, el mejor equipo, que hemos hablado de los problemas que tiene el Uruguay, pero sobre todo de cómo solucionarlos. Yo hoy no quiero venir acá a criticar al Frente Amplio, a Bonomi, a Mujica o a Tabaré Vázquez. Quiero venir a decirle que vamos a solucionar los problemas que tiene el Uruguay. Gracias. 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 Gracias.